¿Qué es lo que se llama? Había un profesor que siempre me encontraba y me preguntaba que si ya me había casado. Y no me he casado yo creo que por culpa de él, ¿no? Porque justo yo dije, no, ¿por qué? O sea, ¿por qué me quieren hacer menos por ser chica, por no aceptar ser ruda, por no aceptar, ay, sí, yo soy, voy a ser igual de ruda que los demás chavos? O sea, no, siempre conservé mi espíritu de niñota y pues, bueno. Bueno, después de pelearme con todo el mundo en la facultad, acabé la carrera. Para mí el día que me titulé fue así como un milagro que pudo haber sucedido. Y después, este, me fui a estudiar el posgrado en astronomía. Después de que acabé el posgrado de astronomía me di cuenta que, que, o sea, que mis tutores no van a hacer por mí lo que yo debo de hacer por mí. Vine a tocar puertas aquí a la Guamistapalapa, fui a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, fui a la Facultad de Ciencias, obviamente estuve ahí tocando puertas en el Instituto de Astronomía. Estuve, después de que me titulé de un año clases aquí en, 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 de mecánica, no sé, bueno, de mecánica y de método experimental, me gané un postdoc y estuve aquí un año trabajando en el área de gravitación y cosmología con Marco Maceda. Ese año di una clase de cosmología, este, tomando en cuenta núcleos activos, pero Marco Núñez, que es el coordinador de la carrera de, de la carrera de ciencias atmosféricas, leyó el, leyó el programa que había propuesto y me dijo que mi perfil le interesaba porque yo trabajaba con procesos radiactivos. Los procesos radiactivos también se trabajan con la atmósfera terrestre. Entonces, me dijo que si quería trabajar, que si quería iniciar una colaboración con el fin de trabajar aquí, ya me habían dado un postdoc para irme a Roma, al Observatorio Astronómico, durante dos años. Entonces, le dije que sí, pero, pues, que, que me iba a hacer el postdoc, ¿no? Eh, yo ahorita ya que regresé me doy cuenta que no la tuve fácil. Eh, tenía un tutor que no le importaba si yo avanzaba, si yo publicaba, o sea, él estaba en su mundo. Y, 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 este, y, pues, bueno, este, después de un camino muy difícil, porque, pues, no es lo mismo irte. Yo pienso que si en algo yo les puedo ayudar o compartir, es que, o sea, si van a ir al extranjero, si su plan es ir al extranjero, lo hagan lo más pronto posible. Porque después, cuando pasan los años, uno empieza a querer otras cosas, ¿no? Otras cosas de la vida. Y, pues, de repente ya es muy difícil, este, desapegarte de todo, irte. Y, por fortuna, tuve la opción de aplicar para una repatriación. Marco, Marco Núñez me, me aceptó, este, me dieron una carta de postulación de aquí de la Guamistapalapa. Y, este año, estoy aquí con, a, a prueba con una plaza de profesor visitante. Y, bueno, vengo con muchas ganas de trabajar y también vengo con muchas ganas de, de apoyarlos y de mostrar que, que, yo pienso que cualquiera puede. No se trata de mujer o hombre, se trata de que si a uno le gusta lo que hace, la va a armar. Eso, piénsenlo muy bien. O sea, cuando, lo que estén estudiando, el posgrado que quieran hacer, lo que, lo que, véanse a futuro, trabajando en algo que les guste. Porque eso, los va, o sea, los va, les va a dar la fuerza suficiente para que, a pesar de todas las dificultades que se van a ir encontrando en el camino, salgan adelante. Entonces, les voy a contar, primero les voy a hablar de los agujeros negros extragalácticos y qué fue lo que, o sea, justo el punto donde, donde resultó que podía tener algo, que, algo que aportar a la carrera de ciencias atmosféricas. Entonces, esto es un agujero negro, bueno, esto es una galaxia, no, esto no es un agujero negro, esto es una galaxia con un agujero negro activo. Y bueno, se supone que esta es la visión que debería de tener, o la estructura interna que debería de tener. Ahorita les voy a explicar cómo es que encuentran esta estructura interna. Y al final, cómo esto se relaciona con un brinco extragaláctico, se relaciona con un tema de la atmósfera terrestre que, al final, es el calentamiento global. Entonces, quiero que vean cómo la ciencia te puede llevar en distintos caminos, ¿no? Entonces, primero les quiero presentar esta imagen. Ya no les puse nada de escalera de distancias, porque yo sé que si ya están aquí en este club, es que ya más o menos tienen una idea de las distancias, ¿no? Que los planetas están en el sistema solar, el Sol está en una de los cientos de millones de galaxias que hay. Y esta imagen se llama el Hubble Deep Field, y es una imagen del telescopio espacial Hubble, que se encuentra fuera de la atmósfera. No tiene muy buen telescopio, pero como está fuera de la atmósfera, no tiene muy buen lente, pero al estar fuera de la atmósfera, hace que cada uno de estos puntos ya no sea una estrella. Las estrellas ya se borraron de esta imagen. Cada uno de estos puntos es una galaxia. Entonces, aquí quiero empezar para hablarles de los núcleos activos de galaxias. Las galaxias presentan distintas formas, o sea, están las irregulares, como las nubes de Magallanes, pero están todas las que pertenecen a la secuencia de Hubble, que son elípticas, espirales y seculares. Aquí debería tener una imagen de eso, pero yo supongo que ya más o menos saben de lo que estoy hablando. Y resulta que todas las galaxias que están en la secuencia de Hubble, es decir, las galaxias que tienen una estructura definida, se han estudiado a partir de modelos de simulaciones que hacen como la evolución de toda la galaxia en modelos computacionales. Y resulta que el agujero negro supermasivo que hay en el centro de las galaxias, define o puede definir la estructura de toda la galaxia. Ya les estoy diciendo algo que en este momento me deberían de detener y me deberían de decir, ¿qué dijiste? Bueno, resulta que los estudios indican que todas las galaxias que están en la secuencia de Hubble, es decir, que tienen una estructura bien definida, deberían de haber tenido o tienen un agujero negro supermasivo en el núcleo, y yo les voy a hablar de los núcleos activos de galaxias. Cuando los agujeros negros, que son objetos compactos, aquí me falta cerrar un paréntesis, pero bueno, cuando estos agujeros negros están interactuando con el material que tienen alrededor, se vuelven muy poderosos. Entonces, aproximadamente el 30 o el 40% de las galaxias observadas, tienen un núcleo que es muchísimo más brillante que el resto de la galaxia. Se llaman núcleos activos, y bueno, sus luminosidades exceden de mil a diez mil veces la luminosidad integrada de toda la galaxia, que está compuesta por gas, polvo, estrellas, y los agujeros negros supermasivos, con masas desde millones de soles hasta decenas de millones de soles. El cuasar más grande que se conoce es de 12 mil millones de masas solares. Entonces, estamos hablando de objetos muy pesados, pero que se encuentran en distancias más o menos del tamaño del sistema solar. Las estructuras que yo les voy a dar más o menos son del tamaño del sistema solar. Entonces, otra característica de los agujeros negros, estas son dos galaxias observadas en rayos X, y bueno, otra de las características de los agujeros negros es que presentan variabilidad en escalas de tiempo desde horas, que esto va a ser bien importante para la estructura interna hasta años. Entonces, voy a continuar sobre los núcleos activos de galaxias. Este, también aparte de, o sea, aparte de tener un núcleo muy luminoso, aproximadamente 10% de los AGNs, les voy a llamar AGNs por sus siglas en inglés que son Active Galactic Nucleid, más o menos el 10% de estos AGNs tienen un jet superenergético. Esto que significa que el núcleo de la galaxia expulsa con una fuerza impresionante el material, tanto que el material empieza a viajar con velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Entonces, no se sabe cuál es el mecanismo, o sea, no crean que, todo esto de lo que les estoy hablando debería decir siempre, en teoría, en teoría, en teoría, todavía no se conoce bien cuál es el mecanismo que hace que se escupa tanta energía, porque lo que se piensa o el modelo más aceptado es que el núcleo activo, o sea, la fuente de luz es la que está variando y hace que todo lo que está alrededor varíe, pero todavía no se sabe qué es lo que puede hacer que esté variando. Se piensa que es debido a turbulencias hidrodinámicas y turbulencias debidas al campo magnético dentro del agujero negro, pero no está definido. Entonces, esta es otra foto del jet más lejano, que se encuentra a 12.4 miles de millones de años luz. Estamos hablando de distancias, o bueno, de distancias, o tiempos, o bueno, es que ustedes sí entienden el concepto de años luz, no es lo que sucedió y lo que sucedió y que está ligado con la distancia. El universo más o menos tiene 13.000 millones de años luz. Entonces, estamos hablando de objetos que se encuentran a distancias donde el universo era distinto al que conocemos hoy. Por ejemplo, esta es la galaxia NGC 4151, y como es una galaxia cercana, es la galaxia más estudiada. Entonces, gracias a esta galaxia se ha podido definir de alguna forma el núcleo, la estructura del núcleo, bueno, del núcleo activo. Entonces, voy a continuar porque tengo un video, pero antes de mostrarles el video, quiero mostrarles los cuasares. Hay un libro de fondo de cultura económica que se llama Cuasares en los confines del universo, de Débora Dulce. Yo se los recomiendo porque, o sea, te explican todo sobre AGM de una forma, no, es que diría sencilla, no, no pienso que sea sencillo, pero de una forma clara, entonces se los recomiendo. Pero resulta que los cuasares son los ajenas más lejanos. ¿Saben qué? Yo pienso que era la época de los 70's cuando en el observatorio de Tonantzin en Puebla decidieron hacer un catálogo de estrellas gigantes azules descubrieron que esas estrellas gigantes azules, muchas de ellas no eran estrellas sino que al obtener el espectro, obtenían el espectro de una galaxia que es lo que encontraron, que son núcleos activos y por ejemplo muchos cuásares van a encontrarles que tienen el nombre de Ton y de ahí viene el nombre de cuasar que empieza con un cuasi-stellar objects entonces los cuasares son los más lejanos el cuasar más lejano se encuentra a 12.5, 12.4 miles de millones de años luz y no se sabe, tampoco se sabe, si con el transcurso del tiempo de evolución de la galaxia las estrellas ya se fueron a volar y ya se separaron de la galaxia o en realidad las estrellas de las galaxias siguen ahí pero nosotros ya no podemos verlas así que lo único que está ahí es el núcleo activo también los núcleos activos y en general las galaxias nos ayudan a armar el esquema de evolución del universo y de cada galaxia entonces se supone que esta es la estructura interna de un cuasar van a encontrar en la literatura que hay muchos modelos de lo que podría estar dentro de un cuasar después del descubrimiento de hace dos años de los agujeros negros puedo decir, puedo quitar el de en teoría ahora si se acepta que son agujeros negros este es el tamaño del agujero negro, el agujero negro es pequeñito luego está el disco de agresión y estos son, yo les digo vientos fotovionizados pero estaba hablando con un comunicador de la ciencia y me dijo que quizá un nombre más claro sería nubes energéticas entonces son vientos fotovionizados o fotovionizados me refiero a que los fotones de la fuente de luz que es el agujero negro y el disco de agresión le llegan al átomo y le roban electrones entonces un medio más ionizado va a ser un medio donde hay más electrones libres ahorita les voy a hablar por ejemplo de elementos el pierro tiene el número atómico 26 ¿verdad? les voy a hablar de elementos que se encuentran en la parte interna de las galaxias que tienen 25 o 26 electrones libres entonces los medios, o sea, el medio que se encuentra alrededor de los agujeros negros está fotovionizado y bueno es súper energético el sol es frío comparado con este tipo de cosas o sea, si el sol tiene, alguien sabe la temperatura del sol la temperatura de la superficie es como de 4000 kelvins dentro es como de un millón, aquí estamos hablando de millones de kelvins entonces son procesos duros que ya, o sea, se dicen duros porque ya los procesos térmicos ya son rebasados entonces voy a continuar otros núcleos activos de galaxias las galaxias Zyper las galaxias Zyper son los núcleos activos de galaxias más cercanos que se encuentran en el universo local y pues por lo tanto son de las más estudiadas entonces ahora les voy a enseñar este video que no quería que hiciera eso, pero de todas maneras lo hizo esta es la anatomía del AGN-NGC 5548 este es el agujero negro si se dan cuenta estamos hablando de cientos de millones de kilómetros aquí se ve desde el ángulo de visión primero tenemos una corona de electrones que emiten rayos X que es medio ionizado, electrones libres nos vamos alejando cada vez más vamos a ver el disco de acreción aquí empiezan los primeros vientos ionizados que se supone van a escapar del núcleo y van a ser parte de la evolución de la galaxia este es un, este es un en este caso hay una nube que oscurece o que eclipsa los rayos X y la radiación ultravioleta nos vamos alejando nos vamos alejando esta es la llamada, la región de líneas anchas que esto ya se ve en óptico este es el punto de vista desde la tierra aquí están los absorvedores tibios o vientos fotoyonizados y bueno, esa es la estructura del AGN esta es la estructura de este AGN es uno de los más estudiados y este video si quieren luego les paso el link entonces, ¿cómo es que se sabe la estructura del AGN? si estamos hablando de a ver, sí, ahorita vengo voy a ver una hormiga a la luna a ojo pelón o sea, no se puede la estructura del AGN se puede ver a través de los mapeos de reverberación esto significa que hay procesos que hacen como les dije desde el principio no se han explicado estos procesos que hacen que el agujero negro y el disco de acreción tengan variabilidad y esta variabilidad se encuentra por ejemplo en este pico de variabilidad o en este pico de variabilidad aquí se encuentra este es el espectro en rayos X entonces vamos a ir buscando en otras longitudes de onda en otras frecuencias que es lo que encontramos vemos que este pico de variabilidad coincide con este pico y luego este pico coincide con este y esto, o sea aquí hay una diferencia de vías cuando, lo que quiero decir es que cambia la luminosidad del agujero negro del núcleo y después se van a ver cambios en las líneas de emisión en líneas de absorción de otros elementos entonces, ¿qué significa eso? o sea no quiero poner un ejemplo muy trágico pero, por ejemplo una explosión o sea, suceda una explosión y por ejemplo va a tardar cierto tiempo en el que las personas que viven a 3 kilómetros se den cuenta de la explosión entonces, si tú mides el momento de la explosión y luego mides la respuesta que hubo de estas personas puedes ver cuál es la distancia entre el evento inicial y el evento final otro ejemplo son los rayos o sea, si han visto que sucede a menudo que ves el rayo y que nada más estás esperando a ver a qué vas a sonar y que si suena muy cerca digo, si suena en poco tiempo significa que el rayo estuvo muy cerca entonces, esos son los a grosso modo esos son los mapeos de reverberación y así se conoce la estructura entonces ¿por qué son importantes los vientos ionizados? ¿o por qué surge esta duda de estudiarlos? resulta bueno, resulta que si su velocidad es mayor que la velocidad de escape del núcleo activo del agujero negro ¿qué es lo que va a suceder? ¿qué significa la velocidad de escape? ¿alguien lo sabe? es la velocidad necesaria para salir de un campo orientatorio entonces si el viento tiene una velocidad mayor que la velocidad necesaria para salir del campo gravitatorio del agujero negro resulta que estos vientos o que estas nubes van a llegar al resto de la galaxia y eso va a cambiar la historia de evolución de toda la galaxia y no nada más de la galaxia sino también del medio intergaláctico entonces por eso son importantes les quiero enseñar esta gráfica estas son las distancias alrededor del agujero negro primero está el agujero negro si se dan cuenta aquí están donde los teóricos empiezan y opinan luego hay un viento de Compton que es el viento de electrones el primer viento de la nube de electrones que se va escapando del agujero negro luego aquí apenas se encuentra el continuo del disco de acreción el disco de acreción el agujero negro solo emite en óptico y ultravioleta gracias a esta nube de electrones se puede ver emisión en ultravioleta lejano rayos X y rayos gamma luego después de esto empiezan los vientos ionizados y si estos vientos ionizados aparte de tener aparte de tener una velocidad de escape mayor que una velocidad mayor que la velocidad de escape si logran subirse a vientos que tienen que se encuentran en escalas más lejanas ya lo hicieron y ya llegaron al resto de la galaxia esa es una forma en la que está conectado el agujero negro con el resto de la galaxia y otra forma son los jets superenergéticos pero pues esos no son tan no son tan comunes como los vientos ionizados entonces no se sabe como no se sabe cuál es la cuál es la geometría que siguen los vientos por ejemplo esta es la idea de un de un italiano que que dijo bueno o sea voy a proponer que los los vientos ionizados al menos en el cuasa que él estudió están escapando de una forma licoidal también los modelos teóricos ya ven que los teóricos siempre quieren la bata esférica entonces muchos modelos teóricos dicen que el viento se va distribuyendo como una burbuja esférica entonces hay un montón de cosas que ver o sea nada está definido hasta este momento y bueno así es como así es como uno se sienta y hace el trabajo el primero tienes este tienes las observaciones te tienes que ir a la página no sé si les interesa esto de cómo o sea de la metodología que se siguen porque no es así nada más como de ah no se me ocurre no o sea uno uno va por ejemplo a los telescopios de rayos X se hacen las observaciones se hace un concurso para ver qué observaciones o qué objetos son los más interesantes para estudiar un año después de que son hechas las observaciones las observaciones son liberadas y son públicas entonces tú vas a tu telescopio bajas los espectros bajas la observación porque no bajas los espectros tienes que hacer varias cosas o sea tienes que abrir la página del telescopio y seguir las instrucciones paso por paso para llegar al espectro que es un espectro que tiene esta forma luego lo primero que hay que hacer es esto es la simulación o la distribución energética del agujero negro y el disco de acreción es que tanto brilla ¿no? o sea es luego en este caso en el caso que yo trabajé utilizamos un código desarrollado por Jair Cromwell que era mi asesor en el posgrado y lo que hace este código es utilizar utilizar la absorción generada de las 14 especies más abundantes que se encuentran en el universo de elementos que se encuentran en el universo que estamos hablando de hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno, oxígeno hasta tierra y milguer entonces una vez que el código tiene la lista de absorciones que se conocen aquí en la tierra en el caso del fierro se conoce gracias al sol y entonces una vez que el código ubica una vez que el código ubica las líneas de absorción lo que hace el código es correrse al rojo o correrse al azul porque nosotros conocemos en la tierra las líneas de absorción de cada elemento pero no necesariamente están si nos paramos en el núcleo en la galaxia no necesariamente están estas líneas de absorción están donde deberían de estar según el corrimiento al rojo de la galaxia en el caso de estos vientos ionizados se encuentra que se encuentran corridos al azul y que se acuerdan que el corrido al rojo significa una cosa que se va alejando una cosa corrida al azul es un viento que se está acercando por eso se sabe que son vientos eyectados entonces aquí pueden ver el espectro aquí no se alcanza a ver pero estoy es no sé si decir esto es que yo una vez vine aquí a dar una plática creo que era el posgrado de física y la primera pregunta que me dijeron es si ya se descubrió que no hay materia oscura ¿por qué vas a hablar de agujeros negros? entonces mi respuesta yo creo que debía haber puesto inmediatamente esta gráfica porque lo que nosotros estudiamos son elementos pariónicos que se conocen o sea estamos hablando del fierro de oxígeno de níquel de nitrógeno y si se dan cuenta el modelo es el que está en rojo las observaciones el cual el espectro está en negro pues es un muy buen modelo ¿no? o sea no es que les quiera presumir pero logramos tener una muy buena estadística con un modelo que es relativamente sencillo esta es la galaxia NGC 4051 y este y pudimos modelar todo el espectro solamente con dos vientos ionizados uno de alta velocidad que es más o menos 4.500 kilómetros sobre segundo y otro de baja velocidad que está más o menos en 400 kilómetros sobre segundo entonces es esto es lo que estoy esperando que se publique y bueno ya me voy a dar el super salto extragaláctico ustedes que son estudiantes de ciencias de física aquí no digan un salto cuántico o sea si lo piensan bien un salto cuántico te deja casi exactamente en el mismo lugar en tiempo y en espacio porque las distancias cuánticas son hiper pequeñas estamos hablando de Armstrong y los tiempos cuánticos por ejemplo el tiempo de Plan es de 10 a la menos 43 segundos entonces cuando das un salto cuántico según yo pues estás como casi exactamente en el mismo lugar al menos de que des un salto cuántico en una teoría de supercuerdas y ahí te vas a otro lugar pero pero no es como lo que nos imaginamos entonces voy a dar el salto extragaláctico y les voy a preguntar a qué les suena o sea aquí aquí pasaron miles de millones de años luz aquí está la Tierra mi gráfica es súper básica pero este es el agujero negro el disco de agresión de alguna forma estos son vientos ¿esto les recuerda algo familiar? lo mismo de hace rato la Tierra representando como el agujero negro del punto pequeño después encontramos los vientos ionizados que sería como el viento normal y pues ya la parte de afuera de la atmósfera algo así algo así nada más que en este caso para nosotros quien emite la luz ¿quién es? el sol entonces este es el punto de encuentro y por eso estoy aquí o sea de alguna forma el modelo de la atmósfera terrestre es un modelo muy similar a un modelo donde tú o sea tú supones la fuente de luz supones un viento ionizado que está absorbiendo luz y ves un espectro es un modelo muy similar y por eso es que en este momento caí en este en 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 esta carrera en la carrera de ciencias atmósfericas que aquí está una de las alumnas estrella entonces entonces es el modelo se pueden aplicar este mismo tipo de modelos en la atmósfera en la atmósfera terrestre quiero enseñarles la mayor parte del material que se encuentra en la atmósfera terrestre se encuentra en esta parte que es la tropósfera y ya después podemos ver otras escalas de la atmósfera terrestre en este momento yo creo que Dulce se puede parar y me puede decir no a ver yo les voy a explicar porque este es mi campo pero bueno porque es una estudiante avanzada entonces vamos a ver que la atmósfera tiene varias capas y resulta que más o menos este es un esquema de los procesos radiativos que hay en la atmósfera llega la radiación solar la mayor parte es absorbida por la superficie mucha se refleja y un alto porcentaje lo absorben las nubes entonces de aquí bueno como como yo estaba buscando un proyecto que que tuviera algo que ver con lo que sé y con la atmósfera terrestre me encontré esta gráfica que es este que es la fuerza radiativa del clima entre 1750-2005 esta línea está en cero representa o sea representa el cambio de ser una fuerza radiativa positiva a ser una fuerza radiativa negativa se supone que en condiciones de equilibrio la radiación que entra tendría que ser igual a la que sale y todo estaría muy bien y tendríamos un planeta muchísimo más estable en los estados de clima pero resulta que en el transcurso de las décadas ya vieron quién está ganando están ganando los gases de efecto de invernadero están ganando y por mucho entonces están están ganando estos son son gases que producen absorción y estos son gases que están produciendo aún más calor entonces a mí me a mí a mí me 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 sorprendió mucho ver esta ver esta gráfica que las actividades humanas están haciendo que haya una fuerza de radiación positiva y esto es grave o sea yo pienso que todos lo vemos y me incluyo así como no, no pasa nada sí, no pero no pasa nada pero sí estamos en una estamos en una crisis ambiental fuerte porque si no logramos que esto cambie va a haber un punto en el que ya no podemos regresar y les voy a contar qué es lo que está pasando se supone que el efecto de los gases de invernadero es que la 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 luz de longitud de onda corta que proviene del sol pues se supone que debería reflejarse y salir de la atmósfera lo que hace lo que hace los vientos de efecto invernadero es atrapar toda esta radiación pero lo que estaba leyendo que en eso se basa mi proyecto es que no nada más no dejan escapar esa radiación sino que están absorbiendo toda esa luz y ahorita les voy a explicar el efecto que tiene esto entonces no nada más no están dejando que se escape esta radiación sino que alguien de aquí está en general eléctrica o electrónica para que nos explique este efecto que es el efecto de retroalimentación se supone que tú tienes una fuente de voltaje que estás haciendo con un amplificador que estás haciendo que la fuente que la señal de entrada tenga una mayor amplitud entonces hay un efecto de retroalimentación en esta fuente de voltaje que hace que la misma que la misma radiación amplificada o la misma onda electromagnética amplificada regrese a ser fuente de la radiación inicial entonces esto se llama retroalimentación y se supone que si todo este calor que está llegando a estos gases de efecto invernadero calientan los mismos gases de efecto invernadero entonces la radiación que reciben los gases de efecto invernadero no nada más va a ser la radiación solar sino que va a ser la radiación del efecto de retroalimentación y ahí es cuando ya ahora sí ya valió todo ¿no? entonces lo que queremos hacer es utilizar un modelo teórico donde este sea la fuente de luz este sea las nubes de absorción y ver qué pasa si el CO2 actúa como un cuerpo negro que es emisor mismo de luz y ver los distintos escenarios y cómo cambiarían la temperatura del planeta y bueno ya para no aburrirlos eso es todo y les agradezco su atención aplausos 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 aplausos